Sí, perfecto, pues muchas gracias, vamos a darle, vamos a ver cómo nos va con esto el tiempo, porque sí, planificar para media hora es algo que mi cerebro no hace muy bien, pero creo que lo tengo más o menos. Bueno, entre todos cuidamos mejor los secretos, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? ¿Por qué secretos? ¿Qué tiene que ver secretos con esto que estamos hablando? Bueno, supuestamente, pues vamos, nuestros equipos sirven para guardar, para compartir, para llevar la información hasta donde tiene que estar. Bueno, a mí me interesa usar también las redes de cómputo para mejorar los derechos humanos, para proteger a las usuarias, a los usuarios que usan internet. Y pues bueno, todo lo que hacemos debe de alguna manera incidir en la sociedad, incidir para bien en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, eso está muy relacionado justo con la charla anterior, tuve que ver la, digamos, partida, pero estaba muy interesado ahí de ver lo que decía Juan Pablo, que conozco hace tiempo y se ve muy interesante lo que estaba presentando. Y sí, no solo se trata de producir código, no solo se trata de generar valor económicamente, sino pues incidir para bien de la sociedad. La comunicación en internet, pues sí es una maravilla, permite que, primero que nada, permite que el mundo haya seguido girando al ritmo normal durante este último año y medio que tenemos de vida rara, de ahora sí ya podemos entender lo que nos decían, ¿no? La nueva normalidad, pues no vamos a volver a la normalidad anterior, quién sabe si algún día. Internet facilita la libre expresión, facilita mantener en contacto, mantener una comunidad preexistente conectada o crear nuevas comunidades, nos permite llegar a la información y muy importante, sí, nos da comunicación global y comunicación instantánea. Pero, lo mismo que decía en mi charla anterior, ¿no? Internet viene de una arquitectura que responde a necesidades muy distintas de donde estamos parados hoy. Internet, por diseño, es fácil de monitorear, aunque algunos dirían que es fácil de espiar, pero eso es consecuencia más que causa. ¿Quién puede monitorear o quién puede espiar lo que hacemos en internet? Una gran cantidad de actores de diferentes tamaños, de diferentes naturalezas. Internet permite relativamente bien la censura, a pesar de lo que digan, ¿sí? Vieron hace un par de días, pues, la caída de servicios. Eso no fue censura, fue error. Sin embargo, pues, se puede implementar censura de muchas maneras interesantes, ¿sí? Pero se puede, se puede implementar la censura incluso a partir de convencer a la gente de no decir algo de entrada, ¿no? Gracias o a causa de cómo funciona internet, pues, sí, algunos grupos vulnerables han sido agredidos de una forma masiva y concertada, ¿sí? Y también, gracias a la recolección de información que hay de nosotros, pues, la información de los usuarios es tratada centralmente. Entonces, a ver, estamos en un lugar para invitarlos a participar en proyectos de desarrollo colaborativo, de software libre. Me niego a decirle open source porque, bueno, hay una discusión ahí interesante que podríamos abordar, pero bueno, ya saben que yo tengo ahí mis posturas. Ya han visto, aunque no me conozcan, que tengo mis posturas ahí por ahí un poquito fuertes. Bueno, aquí estamos invitándolos a participar a diferentes, a muchísimos proyectos de software libre. Y estamos dando muestras de decenas de participantes de yo cómo lo hice, cuál es mi historia y demás. Bueno, sí, vamos a enfocarnos en crear tecnología, en mejorar la tecnología, pero bueno, vamos a hacerlo de la mano de la defensa de los derechos humanos. Y la privacidad es un derecho humano. Ahora, aquí viene el vínculo con la segunda parte de esto. Si yo quiero trabajar para permitir que haya, para garantizarle a los usuarios que pueden tener privacidad, pues, solo la puedo garantizar con el anonimato. Son dos nociones muy diferentes, pero la única manera fuerte, la única manera segura de garantizar la privacidad es asegurando anonimato. La privacidad requiere del anonimato. No puedo confiar únicamente en que los proveedores de servicio, los gobiernos, los malos de la película, cumplan las normas que están en el papel. Si yo quiero hacer imposible que mi privacidad sea violada, pues, tengo que obligar a la red a no ubicarme, a no encontrarme. Entonces, mi principal arma para garantizar mi privacidad es, pues, navegar por la red en la medida de lo posible de forma anónimo. Ocultar desde donde me estoy conectando, no permitir la creación de un perfil detallado de mi persona, no tener un rastreo persistente. Todo esto va montando lo que significa una sociedad libre, una sociedad donde existe la privacidad. Y bueno, ya veíamos esto nuevamente. Los que van siguiendo todas las sesiones del COS, hablábamos de que el cifrado no nos da todo. Nos da una parte importante del camino y sirve como los bloques de construcción. Pero bueno, la privacidad también nos la puede garantizar el anonimato. Las imágenes que ven aquí, Edward Snowden, Kelsey Manning, Prism, los mil ojos que observan a todo nuestro planeta, ya conocen esa historia. Lo que hicieron ellos no fue revelarnos algo que no supiéramos. Muchos de nosotros ya hablábamos de la privacidad, del espionaje masivo. Pero bueno, ellos nos hicieron claro que no es mera paranoia, que realmente son retos que tenemos que enfrentar. ¿Qué es lo que nos va a dar el anonimato? Bueno, pues ¿dónde nos situamos cada uno de nosotros? Si somos meramente ciudadanos privados, o sea, ciudadanos individuos, pues el anonimato nos va a brindar privacidad. Pero la privacidad es importante para grupos muy diferentes. Los activistas de derechos humanos van a obtener mayor alcance. ¿Qué significa esto? Que van a... Que solo a través del anonimato van a poder difundir su trabajo sin que resulte un gran riesgo. Incluso al gobierno le importa poder hacer las cosas de forma anónima. Porque la inteligencia requiere de resistencia al análisis de tráfico. Y los negocios requieren de seguridad en redes. Todo esto, pues, requiere de un anonimato que tenemos que ver cómo se implementa. Bueno, ¿cómo se implementa? Internet es una red basada en paquetes. Esto es, mi información es partida, o sea, un stream, un flujo de información es partida en pedacitos. Cada pedacito va siguiendo su ruta hacia el destino. Pueden irse por rutas diferentes. Hay ruteadores. Hay una serie de diferentes mecanismos para saber cuál ruta voy a tomar. Nuevamente, la caída de lunes, pues, ejemplifica que el protocolo de frontera, el BGP, pues, tiene sus asegúnes muy interesantes, ¿no? No hay garantía de rutas. Ahora, los protocolos de red no viajan cifrados en general. Algunos protocolos cifrados pueden ir encima de ellos, ¿ok? Pero bueno, Internet no está basado, el funcionamiento de Internet no está basado en mantener la privacidad. Está basado en mantener la robustez, la multiplicidad de rutas para llegar de un punto al otro. Y eventos como el que tuvimos el lunes, pues, son un hipo, son una anomalía. Llegar de A a B debe, vamos, Internet hace su mejor esfuerzo para que lo logre, aunque sea divulgando qué A y qué B quieren platicar entre sí. Entonces, esto no es un tema nuevo. Ya, digamos, hace 40 años, David Chaum publicó un artículo bastante interesante y sencillo a la lectura, lo pueden encontrar en esa dirección, o pueden buscar, digamos, por el título, que está basado en criptografía asimétrica o criptografía de llave pública. Todos ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Pues no, sé que no. Así que va muy rapidito. La criptografía no es tan difícil como a muchos les puede sonar. Es ciencia, es matemática, hay que entender un par de cosas, pero no es nada terrible. Vamos, hasta yo lo entiendo y eso es decir mucho. A fin de cuentas, la criptografía es transformar un mensaje, revolverlo usando una llave secreta, de forma que mi mensaje lo puedo poner a los cuatro vientos y no va a decir nada, perdón, no va a decir nada acerca de su contenido. La criptografía asimétrica es aquella donde tengo dos llaves diferentes para convertir mi texto plano en algo que solo el destinatario puede leer y esto que solo el destinatario puede leer de vuelta en texto plano, ¿ok? No me meto a explicar los diferentes esquemas de vuelta. Son algo que cualquier egresado de prepa, cualquier persona que preuniversitaria puede entender la mayor parte, no la totalidad, pero la mayor parte de estos esquemas. Y bueno, creo que esta misma imagen, no estoy seguro si la usé en la otra presentación, pero bueno, cuando yo pongo esto en la red, pues podríamos decir que estos dos espías de película tienen una comunicación segura, ¿verdad? Nadie puede saber lo que dice aquí dentro. Sin embargo, esto sí se sabe, esto sí va en claro. Nuevamente, A y B, Alicia y Beto, esto lo saben cualquier proveedor de Internet, nuestro proveedor de servicios, ve que yo estoy depositando un paquete que debe cruzar para acá y recibo uno que viene para acá y otro que va para allá. Entonces, mi proveedor de servicios o por órdenes del gobierno pueden mandar que se investigue la relación entre Alicia y Beto o pueden determinar muchas patrones, muchas hipótesis basadas en hechos a partir de cuándo y por cuánto tiempo se estableció una comunicación. Bueno, volviendo a las redes de mezclado. Lo que presenta David Chaum es orientado a correo electrónico en 1981. No era tan común una red de multimedia como la que tenemos ahora en que estoy dando una charla en vivo. Lo que él dice es, bueno, si vamos a tener una red de mezcladores, cada uno de ellos va a estar recibiendo y mandando paquetes sin saber lo que contienen. Y esta es la parte central. Yo voy a poner un paquete en la red. Mi mensaje es la M. Este es mi mensaje. Mi mensaje lo voy a cifrar con la llave de 3. Esto lo voy a cifrar con la llave de 2. Esto lo voy a cifrar con la llave de 1. Y de este modo le doy mi mensaje a 1. 1 no sabe qué es eso. Solo recibe un paquete cifrado para él. Lo descifra y encuentra un mensaje cifrado para 2. Pues se lo aviento a 2. Y 2 lo descifra y ve un mensaje cifrado para 3. Pues se lo aviento a 3. Cada uno de estos servidores va retirando capas hasta obtener el mensaje que va a entregar al destinatario final. Entonces queda completamente aislado originador y destinatario, remitente y destinatario de cada mensaje. Bueno, pasan los años, pasan 40 años. Bueno, hasta hoy pasan 40 años, pero aquí pasaron 15 años. Estas personas presentaron cómo ocultar la información de ruteo. Esto se aplica en una red, no en un mensaje final, sino que en cada uno de los paquetes. Y pues este esquemita muestra, si yo tengo una red donde los nodos acordaron hacer esto, pues si A y B quieren comunicarse, aquí está. Por eso le decimos el ruteo cebolla, ¿no? Porque este paquete original parece una cebolla. E le va a quitar una capa, D le va a quitar otra capa, C le va a quitar otra capa y B lo va a recibir por fin. Entonces tengo una comunicación directa oculta. Entonces, esta idea viene del 96. Se puede aplicar esta misma idea sobre Internet completo. Claro que mete latencia, claro que mete pérdida de velocidad. Bueno, y para 2002 me parece que empezó a operar el ruteador cebolla, Tor. Tor es una red que hoy en día tiene más de 6,000 nodos, que opera en todo el mundo, en la cual participan, pues sí, organizaciones bien reconocidas de privacidad, como la EFF, Rise Up, la Liga de Defensa de Internet, muchas ONGs, algunas de ellas que operan en nuestro ámbito geográfico, ¿sí? Y participamos muchísimos usuarios finales, pero también participan las principales agencias de inteligencia del mundo. El desarrollo inicial de Tor viene en parte de la Marina de Estados Unidos. Algunos de los desarrolladores siguen trabajando ahí porque ellos también lo necesitan. Es muy bonito yo participar en una reunión del proyecto Tor, pues ver de la mano, metafóricamente, ¿no? De la mano trabajando hacia el mismo fin a anarquistas, a activistas, a militares, a gente de negocios. ¿Por qué? Pues porque es una herramienta que nos sirve a todos. Y, bueno, Tor es una red anonimizadora y una serie de modificaciones al navegador Firefox. De modo que ustedes pueden buscar y bajar el Tor Browser, el navegador Tor. Y, bueno, no me puedo meter ahorita por tiempo en los detalles, pero van a estar protegidos. Van a poder hacer una navegación verdaderamente anónima y de relativamente baja latencia. Sí, se nota la diferencia de velocidad respecto a mi conexión a internet de fibra óptica, pero se puede usar perfectamente para mis fines habituales. Ahora, vamos a hablar de lo que me importa aquí. Qué bueno que les interese el anonimato, qué bueno que les guste la privacidad. Chido que quieran usar Tor, pero vamos a hacer algo más. Yo lo que quiero no solo es que ustedes sean usuarios. En América Latina necesitamos gente que contribuya a la red. ¿Cómo podemos incidir para mejorar los derechos humanos? No los míos, los de todos. Bueno, dicen que el anonimato requiere de buena compañía. Si yo tengo una red de anonimato entre tres personas en que cada mensaje va de A a B a C a B a C a A, cualquiera que observe esa red de anonimato sabe cómo va todo. Tiene que haber diversidad entre los integrantes. Si yo puedo observar todas las interacciones, si un Estado puede monitorear la red completa, puede desanonimizar los circuitos, desanonimizar las conexiones y bueno, pone en riesgo o más bien desmonta todo el trabajo de esta red. Ok, entonces parte de lo que necesita una red de anonimato es tener puntos proveedores de servicio, proveedores chiquititos de servicio en cuantas más jurisdicciones legales sea posible. O sea, en los mayores, en la mayor cantidad de marcos regulatorios de países, de estados, de lugares, de ISPs, de proveedores de servicio independientes. ¿Para qué? Para que no puedan correlacionar paquetes, ¿no? Que no vean, ah, pues entró un mensaje aquí, salió por allá, ahí está la relación. Entonces, así es como se ve una conexión, este, digamos, en Tor. Ahora, vamos primero a acercar aquí un poquito. Si yo tengo este mar de gente, pues bueno, mi conexión entra a la red, rebota en un relay, en un segundo relay, en un tercer relay y sale. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, yo a lo que les, a lo que los invito es a participar con las redes de anonimato, contribuyendo relays, operando nodos de mezcla. ¿Cómo? ¿Operar un nodo yo? Pero yo solo soy una persona que vive en su casa. Sí, 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 ahí está bien, ahí está perfecto, ¿ok? En tu casa, en tu oficina, en donde puedas legalmente. Realmente, miren, de estos tres nodos donde rebota la conexión, este y este los podemos operar en casa. Es más, yo vivo en una casa con una conexión a internet doméstica y tengo un uso normal de internet. No quiero, no quiero que, que, que nadie me bloquee, ¿verdad? Sí, pues yo aquí en esta casa tengo dos nodos de Tor, ajá, dos relays. Este, pueden hacerlo. No hay ningún riesgo legal. Vamos, es simplemente configurar y ahorita les muestro, es cambiarle dos líneas a un archivito. Pueden configurar un, 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 eh, servidor Tor para que le anuncie al mundo, oye, puedo recibir paquetes y los puedo reenviar dentro de Tor, ajá. No va a tener prácticamente impacto en nuestro nivel de tráfico. Yo, yo, para hacer la prueba, tengo el paquete más barato que, que me da mi ISP, eh, da la casualidad y no digo que sea bueno o malo, este, no, no constituye anuncio. Yo estoy con Telmex y abrí mis relays de Tor para que no tengan límite, para que me manden toda la, el ancho de banda que se pueda. Ahora, ni me he dado cuenta, ¿ok? Ahorita les puedo platicar un poco más de eso. Por otro lado, si alguno de ustedes trabaja en una organización, en una empresa, en alguna organización civil, a la cual, el, eh, digamos que simpatiza con la defensa de derechos humanos. Bueno, este cuate de aquí, este cumple una tarea muy importante y más difícil, ¿sí? Es, eh, eh, es el nodo de salida. El último nodo, eh, en un circuito de tres de, de Tor, eh, son mucho más escasos. ¿Por qué? Pues porque este sí inicia conexiones hacia internet. Entonces, este sí puede enfrentar algunos riesgos legales. Sí le va a afectar la operación habitual de la red, ¿no? Muchos proveedores van a decir, ah, este es un nodo de salida de Tor, entonces te voy a pedir que te autentiques doble o te voy a negar la información. Sí ocurre. No todo el tiempo. La gente que conozco que opera relays de salida no tiene problemas, pero bueno, este, conviene que esto no lo pongan en una red que sea la misma red de donde trabajan siempre. Contratar un DSL aparte, una conexión aparte. Vamos, hacer una contribución. Yo los invito a que, eh, que operen relays de entrada o intermedios. Estos no podemos elegir, simplemente es un relay. Y posteriormente, si ven que esto anda bien, si ven que es congruente con ustedes, pues pueden también operar relays de salida. Yo quería operar unos relays de salida en la UNAM, no me lo permitió la administración de la red. Bueno, ni modo, así pasa. Yo, eh, en este momento opero relays intermedios. ¿Cómo hay que, eh, instalarlo? Pues es muy sencillo. En un sistema, digamos, derivado de Debian, en un Linux cualquiera, también se puede hacer una máquina Linux. Solo tengo que instalar Tor, editar el archivo de configuración y configurarle un nombre a mi relay, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a esa computadora? Darle un ancho de banda límite para uso sostenido y para ráfagas, que en este caso serían 50 megas cada uno. Y decir cuál es mi correo de contacto. Sí, esto me desanonimiza a mí como operador, pero es muy importante para la operación de la red. Ah, y muy importante, negar la salida. Si yo permito salida, estaré operando un nodo de salida. Me hace mucho más valioso para la red, pero les dije esto, no es para todos. Es bueno, pero no es para todos. Ahora, ¿y por qué los estoy invitando? Bueno, pues porque si requerimos diversidad geográfica, si la red Tor necesita, o más bien se beneficia de que haya más presencia en países donde hay menos, bueno, pues vean la realidad de nuestra región. Esta es la lista de relays que encontré el día de hoy activos en América Latina. Entonces pueden ver que el país que más tiene es Brasil, que también es el país que tiene más población, seguido de Costa Rica, que es un caso muy especial, digamos, que no sé por qué, pero históricamente siempre ha tenido muchos. Nosotros estamos en este momento en tercer lugar, subimos, bajamos un poquito, pero bueno, hay ocho nodos de Tor en México. Yo opero cuatro. Dos están aquí en casa y dos están en mi universidad. Y bueno, no tengo ningún nodo de salida. En este momento hay un nodo de salida activo funcionando en México. Hay otro listado, pero no estaba activo el día de hoy. Entonces no lo puedo reportar. Y en total estamos como país contribuyendo con 160 megabytes por segundo, que no es mucho. Es más de lo que ofrece Brasil. Sí, es más de lo que ofrece Costa Rica. Tal vez sea porque yo tomé la decisión de no limitar mis nodos, pero les juro que no me doy cuenta y es una conexión casera la mitad de ellos. Y comparen esto, claro, la realidad de nuestras redes, la realidad de nuestras familias, de nuestro lo que sea es distinta, pero comparen cómo es la participación en Europa. Es órdenes de magnitud más grandes. Entonces, hoy en día no tenemos certeza, pero tenemos alta probabilidad de que un circuito de Thor va a cruzar por una red alemana, va a cruzar por una red de Estados Unidos. Aquí ya tenemos la mitad de la red Thor, ¿verdad? Entonces, los algoritmos de ruteo buscan que no caigamos en esta probabilidad demasiado. Sin embargo, si queremos que funcione mejor y que nos proteja mejor de la desanonimización, pues vamos a contribuir desde otros lugares del mundo, ¿ok? En fin, con esto termina la presentación. Aquí, bueno, les voy a mandar la presentación para que la tengan como memoria a los organizadores del COS. Está en la lista de imágenes que utilice. Y, bueno, si hay, ahí está mi correo también por si quieren platicar directamente conmigo en otro momento. Y si hay tiempo para preguntas, pues, por favor, aprovechemos.